Ella es mía. No, no, es mi empleadora. ¡Suéltala! ¡Mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es mi ordenita! ¡Ahora, ahora! ¿Qué pasa? ¡Van a romperla! ¿Qué están haciendo? No te saldrás con la tuya, bruja. Esa roca parece una pera. Bien. Ahora, toma el reloj. Y ve fijándote cuántos minutos faltan para llegar al próximo puerto. ¡No puedo ver sufrir a mi prima Cristina! ¡Ella no se lo merece! Mira, no me hagas escándalo. Es verdad, ella no se lo merece. ¿Qué te parece si hablamos adentro con una gaseosita? No, pensé que volvería a verte otra vez. Fue aquí donde te conocí. Fueron tantos momentos felices junto a ti. ¿Cómo olvidar tu sonrisa tan radiante, tan bonita? Nunca pude olvidarme de ti. Un amor del ayer, de esos que no se olvidan jamás. Un amor del ayer, un amor de verdad. Un amor del ayer, que no tiene final. Un amor del ayer, un amor de verdad. Este será el mejor fin de semana. ¡Hola, cámara de salida! ¡Oh, sí! ¡Solida, salida, salida! ¿De qué querías hablarme? Yo contigo nada. ¡Ah! No, no. De mi prima Cristina. Ya deja de ilusionarla. Pero si yo no le he hecho nada. Es que no necesitas hacerlo. Solamente ser tú, así, tan galante, tan entrador, tan caribeño. Eso le ilusionó. De verdad, ¿tú crees que yo soy así, galante? Te voy a decir algo. ¡Oye! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¿Qué estás intentando hacer, enamorarme? ¡Qué te has creído! ¡No, no, no! ¡Beba, beba! ¡Beba, beba! ¡Escúchame, escúchame! ¡Me va a escuchar! ¡Otra mazaborra! Tienes mi atención. ¡Súbelo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Ni te atrevas! ¿Ves? Alejandro Dumas, Dante Alighieri, Julio Verne, todos escritores famosos. ¿Y tenías que consultar la enciclopea británica para eso? Ninguno se llama Beto. Ningún escritor famoso se llama Beto. Nadie importante se puede llamar Beto. Ay, Yoli, le está buscando tres pies al gato. Exacto. Tres. Son tres hermanos y uno es adoptado. Como la Santísima Trinidad. ¿Cuántos son? Tres. Hugo, Paco, Luis. ¿Cuántos son? Tres. ¿Los tres mosqueteros? No, Yoli. En realidad los tres mosqueteros eran cuatro. Sofía, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. ¡No! No tiene ningún sentido lo que estás diciendo tú. Yolanda, si te gusta Beto, estás con Beto. ¿Qué importa si se apellida Ganoso, Rumiñahui o Kipe Mamani? Oye, escúchate. Por supuesto que importa. ¿Tiene chocolate y juguete? Ay, no fastidies, Gillo, por favor. Perdón, Gillito. ¿Sabes qué? Dame dos. Gracias. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué me tuvo que tocar el Ganoso adoptado a mí? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Esto es demasiado para mí. Me cansé de escuchar tanta tontería. ¡No te soporto! Oye, Sofía, por favor, amiga. No me puedes dejar así, Sofía. Yolanda, yo sí te entiendo. Ay, Estelita. Estelita, qué mala suerte. ¿Por qué el adoptado a mí? Dime. No tiene nada de malo. Pero, ¿de dónde vendrán sus papás? ¿De dónde vendrá él? Eso es básico si, por ejemplo, quieren tener hijos. Ay, no, no, no. Podría salirme cualquier cosa. Además, es de Trujillo. ¿Cómo se llama la cultura de ella? Mochica Chimú, creo. Yo averigüé. Oí son unos retratos guacos bien feos. Pero, bueno, tienes que tomar una decisión antes de que sea tarde. Tienes razón. Gracias, gracias. Estelita, tú eres la única que me entiende. ¿Chocolate o juguete? Ay, sí, para pasar el mal rato, porfa. Gracias. Ay, muñequito. Ay, a mí no me tocó nada. Ay, qué mala suerte tengo. Qué mujercita. Ey, ¿qué te pasa con mi chica? No pasa nada, compañero. Solo estábamos hablando con un asuntico. ¿Qué? ¿Qué asunto? Un asuntico privado. Ah, no. Ah, no. Yo te voy a enseñar a ti a que no vas a tener ningún asunto privado con mi Pepa. Y ya sabes, ¿ah? La próxima vez te va a ir peor. Bueno, Dante, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. Eh, ¿no quiere quedarse a tomar lonche con nosotras, profesor? Hijita, seguramente Dante tiene cosas que hacer. Sí, de hecho tiene que corregir exámenes y preparar la clase de mañana. Vámonos, profesor. Eh, no, no, no. ¿Puedo quedarme un rato, aunque sea? ¡Sí! ¡No! Eh, mi mamá ha preparado un queque de plátano riquísimo. Y yo ya he aprendido a hacerlo. Bueno, excelente. ¿Vamos, entonces? Genial. Pedrito, ¿no vienes? ¿Yo también? ¡Claro, pues! ¡Ya! Y no se te ocurra decir ninguna tontería al frente del profesor. Sí, sí. Cuenta, pues, cuenta. Se me puso sabroso el cubano, pues, compadre. Lo cuadré en una, lo cuadré también, ¿ah? Pum, 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 pum. Cabezazo, puñetazo. Lo dejé como caballo fino. ¿Caballo fino? Pura sangre, pesadito. Al toque se me bajó, ¿ah? Terminó pidiéndome perdón. Múm...